Entonces, si van a hacer eso, van a hacer Dios mamlechet kohanim. Todo el pueblo judío es un pueblo de sacerdotes. ¿Quieres decir que todos nosotros somos kohanim? No, somos kohanim comparados con los otros pueblos. Mamlechet kohanim vegoi kadosh. Un pueblo sagrado, santo. Y Dios termina en el kohanim. Esas son las palabras que ayer te da de lo que me hicieron. ¿Qué tienen que decir a mis hijos? Gente, déjenme trabajar algunos puntitos con ustedes. Número uno, si nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿qué es decir? Hacemos la voz de Dios. ¿Qué es decir a la voz de Dios? Y el fe. Torah y Mitzvot. La verdad, hay más una cosita que no voy a lograr ahora. Torah y Mitzvot y lo que Dios quiere específicamente de vos. Dios quiere algo de vos que no quiere de mí. Quiere de mí algo que no quiere de vos. ¿Concorda? Sí. Y el fe. Entonces, pero vamos a resumir el Torah, y solo para quedar más fácil. Si la persona escucha la voz de Dios, Ushmar Bebek Briti, igual en el pacto de la Torah, de todo lo que está escrito, ahí somos el pueblo elegido. ¿Entendido que es eso? Gente, el pueblo elegido no es, son los mejores. Pueblo elegido es elegido para algo. Y acá está muy claro. ¿Qué es esa algo? Pueblo elegido para escuchar la voz de Dios y hacer su bondad. Si no hacemos eso, ¿qué pasa? Nosotros somos los presidentes de la empresa y nunca aparecemos. Y hacemos la empresa perder plata y no ganar. Y te voy a decir algo muy profundo a ustedes. Las brachas que hacemos en la mañana, nosotros le hacemos barul ha-tashe, elokido melech el-horm, elokido melech el-horm, que no asani goy. Que no me hizo goy. ¿Por qué no hacemos barul ha-tashe, elokido melech el-horm, que asani goy? ¿En el verano en hebreo o no? ¿Por qué no hacemos barul ha-tashe, elokido melech el-horm, que asani goy? ¿Pero por qué no hacemos barul ha-tashe, elokido melech el-horm, que asani goy? ¿Cuál es la pregunta? ¿No? ¿Alguien sabe lo que puede? ¿Aquí no queremos ficar así orgulloso? No, eso ya hay orgullo con eso. ¿Qué? ¿Qué es más? ¿De acuerdo? Si no está hablando así, no. Si vamos a entender, no. Pero el tema no es orgullo. ¿Alguien sabe por qué? Tiene todo lo que ver con lo que hablamos ahora. ¿Por qué no hacemos barul ha-tashe, elokido melech el-horm. ¿Hay definición que sirva? Gracias por me hacer judío y gracias por no me hacer goy. Es la misma cosa. ¿Tiene hecho hacer las cumplidas autorales de ese otro? No. Gente, ¿se no hacen goy? Es el potencial que yo tengo. Dios me hice con una capacidad espiritual muy grande. De ser manuelet o anímpel goyikadosh. De ser una persona santa. Pero Shazani Yehudi es que yo ya soy eso. Eso no puede existir. Shazani Yehudi, Dios también excluyendo, vos recibiste un potencial especial, Yofi. ¿Eso que yo recibí el potencial quiere decir que estoy utilizando este potencial? No. La persona en su vida, con sus actos, puede decir Shazani Yehudi. Pero eso, tal vez después de lo siguiente gente. O sea, la persona dijo, yo utilicé el potencial que Dios me dio. La Brajá quiere te enseñar que tienes un potencial muy grande, muy especial, y muy específico. Shazani Yehudi, vos eres hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Tienes una misión. ¿Está claro? Gente, ¿quién está claro eso? Yo quería decir algo para ustedes. Quiero decir que a la mañana, todos los días a la mañana, cuando hacemos esa Brajá, ¿cuál es la granada profunda de los sabios? Que una persona desde la mañana no se olvide para que él fue creado como judío. ¿Por qué no fue creado hoy? ¿Entender? Para que él se recuerde, wow, tengo potencial, ¿qué voy a hacer? ¿Mirar todo el día la televisión? ¿Mirar Faustro? ¿Voy a...? ¿Qué voy a tener en mi cabeza? ¿Están entendiendo? Y eso es desde la mañana. No te olvides que va a pasar un día ahora. No te olvides que es judío. Que tienes potencial. ¿Qué va a hacer con el potencial? Gente, si mira una persona muy inteligente. Y esta persona muy inteligente, no estudió nada en la escuela, por eso no quiere ir a la universidad, por eso lo máximo que consigue hacer, es una profesión muy simple. ¿Qué dicen de esta persona? Oh, casi dicen algo del contrario, es puro. Es decir, tanto potencial que nos colocó todo en la basura. ¿De acuerdo? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Y dónde estamos en eso? ¿Entenderon el tema? ¿Y dices cuánto tengo? Si quieren, voy a seguir más una cosita muy profunda de la Barajá Shiloha Saniboy. Yo me olvidé quién es. Algún rebe muy, muy, muy importante. No me recuerdo quién es. Él dijo, ¿sabe qué es la Barajá Shiloha Saniboy? Uno, la Barajá es lo que yo hablé ahora, pero él dice otra cosa. Shiloha Saniboy, la persona tiene que pensar, reflexionar, ¿qué tengo yo de goy dentro de mí? ¿Qué qué? ¿Qué yo tengo de goy dentro de mí? ¿Entendemos o no? Sí. Gente, yo soy judío, ¿ya tengo una parte de goy? ¿Tengo? Claro que tengo. Tengo. ¿Claro? ¿Pensás en fútbol? ¿Eso es algo judío? No estoy criticando. Pensamos por qué, porque nacemos en Brasil. Si hubiéramos nacido en Uruguay, que no hay, o que no hay, es muy, muy feo, es más importante. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos valores hoy nosotros tenemos? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Cuántas cosas no importantes de los polímpicos están dentro de nosotros? Eso es Shiloha Saniboy. No solamente que me hice con este potencial. ¿Cuánto me quedó de goy dentro de los judíos que yo soy? Valores, comportamientos. Gente, nosotros vivimos en sociedades que el comportamiento de la sociedad se acerca a un montón de cosas locas. ¿Se puede llegar? ¿Qué es el doctor? Incluso el doctor Calaixá entró, senta con el monstruo y ayuda el monstruo a reformar todo el sistema judicial. Es algo técnico. No aprende el uso de tanto raro, no aprende el uso de los hipólicos. No hay problema. Está escrito en la Bacoín, en el TAMIN. ¿Sabes qué te dice que hay inteligencia? ¿Cuántas inteligencias de los Bacoín? TAMIN, crea, ¿verdad? ¿Es el monstruo Bacoín o TAMIN? Está bueno, en la serie 1, acaba de ser el monstruo. ¿Qué es el monstruo? ¿Mira, oficerán, atstado al congreso al Cables? ¿Para cuenta con el que estoy antes con el monstruo? Ahora el naturally en tenerlo. Sí, pero es algo que no es poco, no sería el monstruo, siempre tu con lo tanto... Entonces, realmente, en la serie. ¿Para cuenta con el mandamiento? Lo que... No es algo que myths con los cristianos, noücken en la serie 4 Gracias.